¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Quién es de 40? ¿Quién es el 1 de sueldo así? Jajaja Jajaja 4 de 24 contra... Pedro... Pedro 7... 2 entre 24 127 ¡Hajajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, rea madre hija! ¡Gracias! 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 Buenas 24, buenas ¡Ya salte Esteban! No me jalen los soldados ¿No lo sabes? Pequeño paso para 24, si es ¡No lo digo! ¡Abrese! ¡Jajaja! ¡Cállese y pierda! ¡Así lo vas a ver! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ahora no me he estado bocabrando! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡Hola, después! ¡Gracias! 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 Es que... no sé Marika, es que está dura Mucho no agarro los chinos, Marika, le dan duro No se lo anotaba Vamos a hacer pelotas para las cosas a ver Marika ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!